Antes de triunfar en NXT UK, Walter ya sorprendía al mundo en la escena independiente. Bienvenidos a una nueva edición de Spanish Apercat. Aquí estamos una semana más, un nuevo vídeo hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona del wrestling profesional. Como siempre, antes de nada, recordaros que os estéis suscribiendo al canal y andando a la campanita para enteraros de cuando subimos nuevo contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, arroba Apercat Spanish en Twitter y como no, también apoyándonos en esta nueva pestaña de miembros y desde solo 0,99€ al mes y podéis acceder a contenido en exclusiva y en primicia cada semana. Rodri, estamos de regreso con un nuevo vídeo, en este caso repasando un top ten de combates de, como nos gusta, luchadores que están en lo mainstream, hemos hablado de G-Styles, de Darby Allin, hemos hablado de Cesaro, hemos hablado de Aikid y yo creo que ahora tocaba uno de los pesos pesados de WWE, los pesos pesados figurada y literalmente de la escena internacional, hablamos de Big Daddy Walter, como le conocemos los amigos. La verdad es que durante muchos años yo creo que uno de los mejores luchadores del mundo sin duda alguna, posiblemente durante muchos años el mejor Goliath que nos ha dado la empresa y también, como vamos a ver en algunos de los siguientes combates, durante muchos años un diamante, una joyita escondida de la cual a nosotros nos gusta picar y picar y picar y picar en el Turbine Halle, en tus shows de WXW, cuando todo el mundo ponía las vistas en América, había un hombre, había un wrestler que subía los rangos, que se mamaría ese estilo tan único de la escuela europea y llegaría a ser lo que conocemos como el gran Walter, miembro de Imperium. Completamente, es que antes de meternos con el top es eso, Walter siempre lo decíamos, era la gran joya que teníamos aquí en Europa y hasta que no pisó Proerlin Guerrilla, es como que para los americanos no existía Walter, y luego ya empezó la World Domination y empezó a recolectar campeonatos, pero bueno, eso será cosa de otro vídeo. En este caso, hacemos un top 10 de combates, de nuevo, no son sus mejores combates, son nuestras luchas favoritas, Roderick hizo un top 10, yo he hecho mi propio top 10, hemos hecho un sistema de puntos y de aquí sale nuestro top de combates favoritos de Walter. Empezando por el puesto número 10, hablamos de ese enfrentamiento entre Walter y Will Ospreay en el cuarto aniversario de OTT. La verdad que hubo un gran combate, Walter, Will Ospreay, dos de los grandes nombres de la serie independiente en su momento, ya se habían enfrentado antes en The Fire, la anteriormente conocida como Wattcore to Pro Wrestling, y aquí se estaban enfrentando en OTT, en un combate que igual técnicamente va más a los poti, no tiene una estructura tan marcada como su primer enfrentamiento en Inglaterra, pero aquí tienen el plus de ese público enérgico de Irlanda, ese público de OTT, que tanto elevaba el wrestling, pues hace, no tanto, no previamente a la llegada del coronavirus, así que un gran combate y sobre todo una fórmula que veremos mucho en este top, Roderick, un enfrentamiento David contra Goliath. Efectivamente, pero el siguiente combate se va a alejar de esa fórmula, yo creo que al 100%, ¿no? Tenemos en el puesto número 9 ese Yuji Hino y Yuji Okabayashi, el golem, contra de Suke Sekimoto y su gran amigo Walter en Big Japan, Ryogoku Tan, en 2019. Esto es un combate especial, es un combate especial por la presencia de Walter en Big Japan Pro Wrestling siendo campeón de NXT. Personalmente, si tuviese que elegir un combate para demostrar lo que significa esa división strong de Big Japan Pro Wrestling, este yo creo que sería uno de los combates más acertados. Tiene de todo lo que puedes esperar de estos cuatro hombres. Tienes chops, tienes suplexes, tienes interacciones fantásticas entre Okabayashi y Walter, que sinceramente nos dejan con la miel en los labios de un posible combate entre ambos. En el puesto número 8 regresamos a Irlanda. Hablamos ya de esta época en la que Walter recolectaba campeonatos. Vamos a Scrapermania, 5, día de San Patricio, fiesta grande en Irlanda, ese enfrentamiento por el campeonato mundial de OTT entre Walter y Jordan Devlin. ¿Qué combate? La verdad es que combate. Hemos hablado mucho de Jordan Devlin en ese vídeo que hicimos hablando de la rivalidad con David Starr, ese triángulo amoroso que teníamos con Walter. Lo dejaremos por aquí arriba o por aquí abajo para que podáis revisionarlo. Y en este caso hablamos de uno de los grandes combates de su rivalidad, ya que es el momento en el que Jordan Devlin, ese import killer, ese luchador que fue humillado frente a su público por Walter, conseguía derrotar al gigante, conseguía tumbar al austriaco y no sólo porque ganaba el título frente a su público, sino que lo hacía el día de San Patricio y además se ganaba el respeto de Walter, como vemos en pantalla, le daba la mano, se postraba ante él con una celebración digna, pues una celebración digna de lo que es, no de un momentazo frente a toda la gente. Un gran combate, buena estructura, seguimos un poco contra el Viz contra Goliat, pero aquí tenemos un toque más, ya que Jordan Devlin se iba creciendo y Jordan Devlin dejaba de estar atrás, daba un paso al frente y le peleaba de tú a tú al gigante austriaco. En el puesto número 7 nos vamos a progres, nos vamos a progres a este capítulo 77. Zack Sabre Jr. contra Walter. Yo creo que ambos han demostrado tener una gran química y Zack Sabre Jr. ha sido siempre uno de los grandes oponentes de Walter en la escena independiente. Han tenido combates en PWG, han tenido combates en WXW, han tenido combates en Progress o han tenido por ejemplo combates en Evolve. Pero posiblemente este último que tuvieron fue su mejor combate hasta la fecha, porque es más que tu típico David contra Goliat. Porque en este caso David, Zack Sabre Jr., es capaz de hacer de todo para confundir y debilitar a un Goliat. Tenemos a un Zack Sabre Jr. acertadísimo en ese Lingua que hace, acertadísimo en esos strikes que hacen. Y no, cogen sus anteriores combates que han tenido y le dan un factor extra para hacer de este combate una de las mejores actuaciones individuales de la carrera de ambos hombres. Sin dudas, un fantástico combate dentro de una larga rivalidad que tuvieron Walter y Zack Sabre Jr. en infinidad de empresas. En el puesto número 6 nos vamos a un combate first time ever. En su momento viajamos a Estados Unidos por primera vez en nuestro top para hablar del evento Evolve 106 y ese enfrentamiento entre Walter y Darby Allin. Un enfrentamiento que si sois habituales del canal ya lo conoceréis porque este combate ocupó el puesto número uno en nuestro top de mejores luchas de Darby Allin y es que sinceramente no podía ser de otro modo. O sea, si estamos hablando de David contra Goliat, esta lucha lo representa perfectamente. Es probable una de las mejores y la mejor lucha con esta fórmula de Estados Unidos, por lo menos lo que al wrestling contemporáneo respecta. Tenemos a un Darby Allin suicida que absorbe todos y cada uno de los chops, de los slums, de los beat boots de Walter. Un Walter modo heel, modo destructor de no vengo a hablar, no vengo a interactuar con el público, solo vengo a destrozarte. Darby Allin que se niega a morir, Walter que se frustra y un final súper explosivo que levanta al público. Así que un tremendo combate, pero esto es solo nuestro puesto número 6. En el puesto número 5 abandonamos de nuevo otra vez esa fórmula de David contra Goliat y nos metemos con Goliat contra Goliat. Tenemos a un Daisuke Sekimoto que se enfrentaba a Walter en WXW 16K Gold. ¿Cuándo? En 2012, en la noche 2 del torneo. Este 2012 probablemente el combate más destacado de la, pues vamos a decir, de la carrera temprana de Walter, ¿no? Estamos en 2012, un menos conocido Sekimoto, un mucho menos conocido Walter, que para mí daban uno de los mejores combates del 2012 en esta segunda noche del famoso torneo de WXW. De este combate me gustaría sacar dos cosas. La primera es esa sensación de intimidad, de intimidad del combate en una atmósfera pequeñita, con un público que parece que casi como que no es consciente de lo que iban a presenciar. Y lo segundo es la estructura. Tú cuando ves a dos tíos tan tan grandes, cuando ves a Sekimoto y cuando ves a Walter, esperas, entiendes, ¿no? Siendo un dreamman, sabiendo traído un import, como puede decir Sekimoto, que van a ir a por chops, van a ir a por suplesis desde el primer momento. Pero ambos no hacen eso, sino que demuestran sus capacidades a Barcelona. Se tantean durante los primeros minutos del encuentro. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Vemos secuencias, vemos, ya veo a Barcelona, ¿no? Entre dos tíos súper, súper grandes. Y de repente, ¡pum! Cambio de tempo, sacamos su faceta más de hombre grande, más de nuevo de Goliath. Y para mí, sinceramente, este combate, más allá de una joya súper escondida, es un gran, gran, gran showcase del enorme espectro que tienen ambos hombres y las capacidades que tienen ambos hombres. Y en este caso, 2012, iban a forjar una de los mejores combates de la historia de WXW. Y hablando de mejores combates de la historia de promociones, yo menciono ahora en el puesto número 4, a las orillas del podio, uno de los para mí mejores combates de la historia de WTT y yo creo que el gran olvidado en esa rivalidad legendaria entre Walter, Jordan Devlin y David Starr. Y es que nos vamos al 2 de junio, nos vamos al Tivoli, el recinto por excelencia de la promotora británica y al evento a Heaven for Monsters. Aquí tenemos Jordan Devlin y Walter, antes de su gran enfrentamiento a Russell Rama, se estaban enfrentando en una lucha de parejas, se estaban enfrentando por un lado Devlin, con el por entonces mejor amigo David Starr, a Walter y Loki. Y la verdad es que este combate me maravilló, este combate me cautivó y me pareció excelente, me parece de verdad una de las mejores luchas de parejas que hemos visto en la historia reciente, tenemos a dos auténticos asesinos a sueldo por parte de Loki y Walter que solo quieren destruir a David Starr y a Jordan Devlin, que llegan al combate súper confiados, cantando música pop, que pasan de todo y esta forma de sobreconfiarse le juega una mala pasada, provocan que acaben siendo derrotados, tenemos dinámicas súper buenas, unos faces súper queridos, unos heel destructores o un Loki que para sorpresa de muchos en esta etapa más larga de su carrera está motivado, vienen con ganas de luchar, respeta a la gente con la que comparte el ring, la verdad es que es un auténtico combatazo que os recomiendo encarecidamente que veáis. Y ahora Rodri nos metemos en el top 3, vamos con la medida de bronce, hablamos de nuevo como no puede ser otra forma de OTT y nos vamos al evento WrestleRama para hablar de ese último gran enfrentamiento que protagonizaron Walter y David Starr, que no puedes decir de este fantástico combate yo creo que marcado principalmente Rodri por un lado, por esa desesperación de David Starr que ni siquiera con el árbitro noqueado podía derrotar a Walter y en segundo lugar por esa mítica imagen en la que David Starr picha el campeonato de NXT UK. Lo primero deciros y de verdad recomendaros, nos parece que es una de las mejores piezas que hemos hecho nunca de vídeos, esa rivalidad, ese análisis al triángulo que tuvieron Walter Jordan Devlin y David Starr porque sin eso no se entiende verdaderamente lo que ocurrió en este combate. A mí honestamente y de verdad, o sea, me enamoró esta rivalidad. Yo para mí todavía sigo pensando que David Starr fue el mejor y digo fue en pasado porque no creemos que vuelva al wrestling, fue el mejor oponente que Walter ha tenido nunca porque con Jordan Devlin yo creo que los picos fueron más altos, con Jordan Devlin fueron los más altos, Kosekimoto ha tenido sus cosas en WXW y yo creo que es el hombre que le puso en el mapa, pero con David Starr esa storyline de años y años y años y años atrás, desde 2017, desde antes, de esas interacciones, me parece que lo que consiguieron ambos hombres, en un big picture por así decirlo, de combates individuales en los cuales David Starr no podía, no podía, no podía ganar, no podía ganar, no podía ganar y parece como que llegamos a 2019, llegamos a este mes de junio en el cual David Starr está en la cima del mundo siendo posiblemente el luchador independiente más cotizado con este movimiento independent, con este anti-WWE y llegamos como a este combate que parece como que es la sensación de decir, vale, por fin lo va a conseguir, no hay forma, o sea, nuestra idea y lo bonito de esta rivalidad es que conforme los fanáticos íbamos viendo la progresión de David Starr contra Welter, íbamos pensando, esto tiene que ser, esto es el final, este es el final, aquí cerramos el arco y de repente el arco seguía avanzando y se volvía a abrir y se volvía a abrir y se volvía a abrir y era espectacular, entonces yo creo que llegamos aquí y es como ya el momento en el cual decimos, David Starr está en el tope, también está teniendo rivalidades con Jordan Devlin, está todo por los aires, seguro, seguro, seguro que se va aquí la victoria, y tiene una rivalidad con Jordan Devlin, ¿sabes? Tiene también una rivalidad con Jordan Devlin y vemos a un Welter que sigue a lo suyo, sigue trabajando como golear, un público súper, súper metido, pero encima es que le metemos esa noción de vida real que era este sentimiento anti-WWE que se estaba cosechando en 2019, sobre todo fue en 2019 cuando se cosecha ese sentimiento independiente, ese sentimiento que estaba intentando promover David Starr. A mí, personalmente, emociones, momentazos, rayas rojas que se cruzaron, como puede ser lo del título de NXT que no gustó absolutamente nada, muchas, muchas, muchas cosas pasaron esa noche en Irlanda. Es una locura, y lo que quiero mencionar es que, a diferencia de otros top 10 en los que hay buenos combates y luego grandes combates, probablemente todo el top 10 de combates de Welter son luchas por encima de las 4 estrellas y un cuarto, quiero decir, y todas las luchas de la parte alta del top son luchas que pueden estar perfectamente entre 4 estrellas y un medio y 5 estrellas, como es el caso de esta. Es que es una auténtica locura, es una auténtica locura porque además, para entender el contexto, es que tenemos un David Starr que ya piensa que es tan grande para retar a Jordan Devlin, y le dice a Jordan Devlin, no me vengas con tonterías, yo te gané en progres, la gente no es tonta, entonces Devlin le dice, la gente no es tonta, gándale a Welter y entonces me podrás retar por el título. Y tenemos este combate que es eso, a mí, el momento del título está muy guay, pero cuando el árbitro está noqueado, David Starr utiliza todas sus trampas sucias, le hace un roll up a Welter, incluso sin árbitro, Walter Kikea, que es cuando la gente empieza a quitar, no puede vencer a Welter y se vuelve loco, es como es que no puede, no puede ganarle de ninguna de las formas, es un auténtico combatazo, que como decimos, obviamente condenamos todo lo que ha hecho David Starr, pero la obra pasada que tiene, pues tenemos que revisionarla. Cambiamos de contexto, dejamos OTT, nos volvemos a Alemania, la casa de Welter, y en el puesto número 2, media de plata, tenemos otra lucha, que también hablamos largo y tendido, en aquel vídeo, analizando la rivalidad entre Welter e Ilja Dragunov, que también os recomendamos encarecidamente, os dejaremos por aquí abajo o por aquí arriba, y hablamos de esa three-way del 16-carat goal del año 2018, la noche de Otto Berhausen, teníamos a Bad Bones, John Klinger, líder de Rise, defendiendo el título ante Welter, Welter piqueaba estipulación, y de repente Welter dice las palabras mágicas, three-way dance, suena la música de Ilja Dragunov, la gente se vuelve loca, y tenemos un combate que quizá técnicamente no tiene tanto, pero yo creo que la mezcla de Welter es que, pese a ser un luchador increíble, que tiene un work rate de la hostia, la mayoría de sus grandes combates tienen un componente de storytelling y de historia que lo elevan al siguiente nivel, como yo creo que estás de acuerdo conmigo, Rodri, que es esta mágica noche el 10 de marzo en Overhousing. Bueno, a ver, lo primero decir que este combate está muy alto en la lista, porque me considero, y me parece curioso, ¿no?, que te gustase tanto, 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 es decir, a la hora de comparar las listas, este combate creo que era quinto para mí, más o menos, pero el ser segundo le subió muchísimo a este podión, pero se lo merece, se lo merece porque, por la atmósfera, sinceramente es por la atmósfera, ¿no?, me parece que quizás es el único combate en este top en el cual Welter verdaderamente no es el protagonista, sino que es el verdadero pegamento entre Illya Dragunov y Bad Bones, y también eso hay que admirarlo, ¿no?, porque estamos hablando de un Welter, porque, bueno, este combate hemos hablado largo y tendido en ese vídeo, pero simplemente tenemos que admirar también, ¿no?, es un top de Welter, vamos a hablar un poco de Welter, la capacidad que tiene Welter es un wrestler de la vieja escuela, pero para bien, él entiende que Illya Dragunov, o sea, es decir, él es capaz de sacrificar este storyline que tiene con Bad Bones para darle ese hype, para darle ese rap a Illya Dragunov que sale como una auténtica estrella, Welter sale, hace la, crea esta estipulación y se va, o sea, es decir, en realidad en el combate sí que tiene momentos, sí que Spottis es un combate con un ritmo muy, muy alto, ¿no?, porque quieren, yo tengo la sensación de que quieren encapsular esa atmósfera, quieren encapsular esa magia, por lo cual no quieren dar un ritmo lento, sino que quieren mantener al público con esa energía que les acaban de aportar, pero verdaderamente aquí es el pegamento, no destaca, pero de nuevo, hay que, o sea, el main event de la noche 2 del Karat Gold es con la final, o sea, lo que hacen en Karat Gold son tres noches, la primera sin más, la segunda tienes el gran title match y en la tercera tienes la final, o sea, estás hablando del segundo combate probablemente más importante del año para el Karat, para WXW, y Welter es capaz de decir, no, 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 aquí lo que vamos a hacer es que vuelva Illya Dragunov y él es capaz de admitir y decir, o sea, vale, que vuelva Dragunov y yo sirvo simplemente como pegamento, como base, ¿no?, para esta historia entre Illya Dragunov y Bad Bones. Personalmente, una muestra de un caballerismo, ¿no?, de un saber comportarse y sobre todo una muestra de el mejor Welter, un hombre de empresa para WXW. Completamente, ¿no?, porque aparte dentro de Storyline también es generoso, porque Welter dice, la única kryptonita que tiene John Klinger es Ilja, y yo sé que a Ilja puedo ganarle, por lo tanto que Ilja le quite el título y ya luego se lo quitaré yo, o sea, es que está todo también, o sea, cuando WXW y OTT, o sea, no se puede entender, yo creo, el regla independiente en Europa en la década de los 2010 sin hablar de WXW y OTT, Progress y Red pronotarían los grandes combates, pero a nivel Storyline, lo que hacían WXW y OTT estaban por encima del resto, como lo demuestra nuestro número uno. Mucha gente estará diciendo, seguro que es WXW contra Tyler Bates, hello Wembley, no nos odiéis, no está en el puesto número uno, ya que en el puesto número uno de nuestro top está, ni más ni menos, que Jordan Devlin contra WXW de Russell Rama, y yo creo que esto igual, pues es incluso un poquito polémico, ¿no, Rodri? Porque hay mucha gente que prefiere, creo que su combate que hemos mencionado antes, ¿no?, el día de San Patricio, pero yo creo que esta lucha es increíble, está gratis en YouTube para verla con la promo previa, porque qué trabajo de promos hacía OTT previo a sus combates, nivel promotora top de verdad, y aquí tenemos, pues eso, un Wolter que es la fórmula clásica, es un Wolter como enemigo extranjero que viene de fuera y Jordan Devlin, el import killer, con la banderita de Irlanda en el pecho, se enfrenta frente a su público a Wolter y tiene la típica historia, David contra Goliat, David contra Goliat, tú dices, bueno, David contra Goliat, siempre va a ganar David al final, ¿no?, siempre tienes ese comeback, después de tanto morir en la orilla, al final gana, y yo creo que lo que hace mágico este combate es que David nunca consigue superar a Goliat y acaba muriendo en la orilla y tenemos una reacción increíble del público de Irlanda que está decepcionada, ¿no?, o sea, como si estuviera viendo a su selección fallar un penalti en unas semifinales del Mundial de Fútbol, o sea, es que me parece la atmósfera de nuevo y la historia totalmente espectaculares. De nuevo, análisis super en detalle en ese vídeo de la rivalidad, pero me parece que lo bonito de este combate es que justamente al principio de la rivalidad, ¿vale?, entonces no tienes ese arco si no es como abrir el arco, ¿no?, o sea, vamos a hablar de ese Heaven for Monsters, ¿no?, es decir, tenemos ese inicio de la rivalidad y de repente llegan aquí, han perdido en Heaven for Monsters, tiene sentido que pierdan aquí, tiene sentido que Wolter sea derrotado aquí por Jordan Devlin, que está teniendo un super reinado, que está siendo considerado el perfecto, ¿no?, el perfecto ace de la compañía. Nadie se lo espera y eso es lo que lo hace súper bonito, ¿no? No tenemos ninguna historia previa, de nuevo, no tenemos ningún arco, no tenemos ningún antecedente que nos haga pensar de una manera u otra manera, simplemente tenemos a el mejor Goliat de la década de los 2010, posiblemente uno de los mejores, por así decirlo, imports, ¿no?, pero imports del típico, o sea, es que es la típica, es curioso, ¿no?, pero porque hace ya muchos años que quizás con un mundo mucho más globalizado no se da, pero en Irlanda como queda la sensación de decir los irlandeses y los extranjeros, y es como la sensación de decir este invasor, ¿sabes?, es decir, que no se da tanto el invasor, el invasor que viene aquí a arrebatarnos el título y la gente está metidísima en esa dinámica, o sea, tú ves a Walter, un Walter 2018 que ya está siendo un, o sea, ya está recorriendo el mundo, que está siendo un tío que la gente conoce, que la gente, pues, quiere verle, pero aquí no, aquí es simplemente un invasor como podría ser Big Bang Vader, ¿sabes?, en los 90 cuando se fue a Japón, o sea, espectacular, y ese momento, para mí es ese momento en el cual este combate, o sea, lo que encapsula es ese momento en el cual pierde el cinturón y la gente no reacciona, ni abuchea, ni vitorea, está silencio, un silencio que en el wrestling es complicadísimo de conseguir, porque hay, o sea, normalmente ahora mismo, sobre todo la fanaticada de habla inglesa, si a alguien no les gusta lo abuchean, si a alguien no lo gustan hacen chants, pero que se queden callados, callados de asombro, es algo verdaderamente que, sinceramente, o sea, en todos mis años viendo el wrestling, solo he conseguido encontrar un momento de tanta sorpresa en dos ocasiones, una fue en el final de la racha y otra fue en este combate. Es increíble, es que tengo ganas de verlo de nuevo solo hablando del combate, de lo bueno que es, o sea, es que os lo recomiendo encarecidamente que lo veáis, es la magia que crean en ese momento, es increíble y sobre todo el finish, ¿no? O sea, el finish que es lo típico que tú le haces el choke al face y tú dices, no, no va a desfallecer el face, ¿no? Va a levantar el puño por tercera vez y no, Devlin no lo levanta, porque es así de simple, es como te estoy presentando a este señor destructor que viene a arrebatarte el campeonato y no es un hint, no es un, no, no, es como una amenaza pero lo gano, no, es como, no, es el puto amo y por eso te va a destruir, es Walter, ya está, fin de la historia. Es como dejaros de películas, esto, el mundo real funciona así. Espectacular momento y sin lugar a dudas yo creo que merecido puesto lo alto de nuestro top de mejores combates de Walter. De nuevo, hay muchísimos, lo bueno que tiene Walter es que tiene muchísimos combates más para elegir, dejarnos por aquí abajo luchas que se hayan quedado fuera, luchas que pondréis en un lugar distinto, momentos que recuerde de su carrera y sobre todo seguir disfrutándolo en WWE porque incluso en WWE que teníamos miedo de que no funcionara tanto, le están siguiendo, dejando, pues, hacer su propio estilo, ¿no? Como vimos con Ninja Dragunov en NXT UK en aquel famoso combate por el título. Si os gustó también ese like, esa suscripción, nos podéis apoyar aquí abajo en la pestaña de miembros, accedéis a contenido exclusivo en cada uno de nuestros niveles por 0,99 y por 4,99 como ya hace Anso podéis participar también en nuestros directos y os estaremos como aquí estamos haciendo, mencionando al final de cada vídeo. Lo dicho, esperamos que os haya gustado, pero sobre todo esperamos veros muy, muy pronto. Adiós.